Vámonos bailando Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo quiero luz del agua Y alguien me decía que feliz sería Porque ya tenía lo que más quería Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Yo vivo bailando, gozando Lo que más quería es tener mi casa Ahora que la tengo quiero luz del agua Y alguien me decía que feliz sería Porque ya tenía lo que más quería Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Con luz y con agua, yo vivo muy feliz Por sabor Ahí quedó algo del Algo de los viejitos pero saurosito Vamos continuando de mitad